Tengo 29 años de ejercicio profesional, soy ingeniera industrial de formación. Tengo un postgrado en gestión de empresas, una especialización en gestión de empresas y gestión tecnológica. Pero lo más importante, tengo dos grandes pasiones en mi vida. Una de ellas es la educación y otra de ellas es la gestión empresarial. De estos 29 años de ejercicio profesional, más de la mitad de ellos han sido vinculados con instituciones de educación superior. No solo las dos que hemos señalado en Barranquilla, sino a nivel nacional y a nivel internacional. He tenido oportunidad de ser profesora de cátedra, he desarrollado proyectos de investigación y consultoría. Conozco de cerca las funciones sustantivas, como les decía esta mañana a mis colegas y co-equiperos administrativos y académicos con los que tuve la oportunidad de reunirme. Sé lo que es dictar una hora de clase de 11 y media de la mañana a 1 y media de la tarde. Tener 50 alumnos en el aula. Escribir papers y proyectos de investigación a las 2 de la mañana, etc. Y también he tenido funciones administrativas dentro de las instituciones académicas. He trabajado para la industria manufacturera del país. He trabajado para el sector financiero del país. He trabajado para unas instituciones gremiales en el país. He sido asesora y consultora de pymes en el país. Y he tenido la oportunidad también de trabajar para el sector público. Y ayer decía, soy ingeniera, me gustan los números. Tengo 29 años de ejercicio profesional. Si multiplicamos 29 por 12, eso nos da 348 meses. Estuve 20 meses en el sector público. En la primera ocasión en la gobernación del Atlántico como secretaria de Planeación. Y luego otros 10 meses en la alcaldía con la doctora Elsa Noguera. Y si ustedes dividen 20 entre 348, eso les da menos del 3%. Eso quiere decir que mi ejercicio profesional ha sido 97% en empresas privadas. A las cuales he ingresado porque mi perfil profesional se ha ajustado al perfil que han requerido para diferentes posiciones. Mi hoja de vida está a su disposición con todas las certificaciones del caso. Pero más allá de mi hoja de vida están las acciones que han hablado por mí a través del tiempo. Los resultados de las gestiones que he tenido que han hablado por mí a través del tiempo. Y que son las que me han permitido haber asumido diferentes oportunidades de desempeño profesional y laboral que se me han presentado. Soy una convencida de que la educación es la fuerza más importante para la transformación de una sociedad. Eso es una realidad. Todos los que tenemos vocación real por la educación, todos los que hemos hecho docencia, sabemos que tenemos una gran responsabilidad.